Bueno, habíamos discutido, o sea, tres horas después, yo estaba comiendo una pizza ahí al lado del local de la Casa Central del Partido Justicialista y vino Boris a charlar, a charlar de lo que habíamos discutido, se puso inmediatamente a disposición, no de una persona en particular, sino de la lista y del proyecto nacional. Desde ese momento hasta hoy no ha dejado de trabajar para fortalecer el proyecto nacional de Malvinas. Ha hecho todo lo que pudo, en lo que estaba a su alcance y mucho más, por eso quería hacerle este reconocimiento especial y fundamentalmente porque esta unidad básica que está abriendo es fruto de su esfuerzo, junto con el de Luis Jaime, al que también convocó Boris para trabajar en la campaña. Así que quería hacer este reconocimiento antes de darle la palabra a un verdadero peronista, como somos todos acá, pero le quería dar este reconocimiento. Vamos, Boris. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a todos los compañeros del Movimiento Octubre, Ariel, Pony, Jaime, bueno, no me quiero olvidar de ninguno, somos una bandita que nos hemos juntado y creemos en este proyecto nacional y popular, creemos, primero creímos en Néstor, después creímos en Cristina. Yo lo que estoy viendo es que este muchacho de Tigre, que tiene la sonrisita linda, pero le tapa la sonrisa y en los ojos se le ve lo que él trae adentro. Es un muchacho que no puede solucionar los problemas de la barra de Tigre y quiere venir a salvar los problemas del país. Entonces atrás de él hay un montón de gente que ya han hecho mierda el país, muchachos. Barrio Nuevo, Dual de Menem y que le sigo nombrando. Hasta rico se lo llevo ahora, ¿viste? ¿Qué es eso? Ellos no piensan igual que nosotros, no sienten lo mismo. Nosotros venimos de clase social baja y con mucha dignidad. Nuestros padres nos enseñaron a tener la dignidad que nunca la perdimos. Nosotros los peronistas, que venimos militando hace muchos años, venimos reconociendo el Néstor, que sumó a toda la juventud, como hacía mucho tiempo nadie la podía sumar. Nos costaba a nosotros sumar los pibes porque los pibes estaban descreídos. Después vino Cristina, un cuadro que yo en el principio no la veía bien y después me tapó la boca. Una mujer que está dejando su vida. Hoy está dejando su vida por el pueblo argentino. Por nosotros. Por nosotros. Y bueno, como dicen en el eslogan acá que hicieron los compañeros, Mariano y todos los demás, porque todos acá los del Frente para la Victoria, más allá de que estemos en un movimiento social, yo hace dos años que estoy en un movimiento social, yo vengo formado en una unidad básica como la mayoría de los compañeros, donde debatíamos política dentro de la unidad básica, la agrupación y bueno, después de ahí salían los candidatos. Nos peleábamos siempre. Los peronistas siempre nos peleábamos porque Perón decía que cuando se peleaban los peronistas no es que se estaban peleando, éramos como los gatos, nos estábamos reproduciendo. Bueno, nada más. Yo lo que le pido es estar hoy más juntos que nunca. Acá sacamos un 24% en la última lesión con poca campaña. Hoy salimos más a la calle. Le tenemos que decir a los vecinos todos los logros que hemos logrado en estos 10 años. Asignación universal, netbook, jubilaciones, casas. Bueno, en este distrito no se han hecho. Acá nos está faltando claca, no están faltando las viviendas que hacen, las hacen para los amigos. Por ejemplo, el hospital nos está funcionando no muy bien, nos está funcionando muy mal. Con la coparticipación del gobierno nacional que le vienen 247 millones de pesos anuales y no los pone en la salud como los tiene que poner. Los malvinenses los están moviendo. Yo tengo, me crié en Villa de Mayo, pero tengo un amor especial por Granburgo. Mis hijos nacieron y se criaron acá en Granburgo. Mis nietos se criaron y van al colegio y todo acá en Granburgo. Y bueno, yo como decía Luther King, tengo un sueño. Nosotros, todo el conjunto tenemos un sueño y lo queremos compartir. Tener una vida mejor. Un Granburgo, yo hoy hablo por Granburgo, pero todo el distrito de Malvinas, ¿no? Pero Granburgo, tenemos ese sueño de cloaca, de agua, de la dignidad, de la dignidad del trabajador, de la dignidad de los compañeros, de que no seamos manoseados por nadie. Somos todos compañeros. Yo veo compañeros como Carlitos Servín, que hace 30 años que me acompaña. Y bueno, esos son los compañeros que la vienen peleando, la vienen luchando. El Pony, que no sé, hace cuántos años. Luisito Jaime, esta vida básica, la mamá, que era la que lo acompañaba a todos lados. Los recuerdo. Le decía el otro día un compañero que está en el CAP, López Osornio, le decía, vos eras pibito y yo te veía jugar a la pelota en el primaveral. Y nosotros militábamos con tu papá y tu mamá. Entonces, de los buenos árboles salen las buenas astillas. Yo creo que todo, todo tenemos que aprender de todo. Y lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca. Y no perder esta década ganada. Y por Cristina Fernández de Kirchner. Porque le están haciendo lo mismo que le hicieron a Perón y Evita, compañeros. Le damos, le damos, le damos el ranking general de los 50. Y van a ver que este es el peronismo que hicimos todos aquellos que venimos militando hace más de 30 años. Muchísimas gracias, compañeros. Y gracias por todo. Y acá, Taylade, me vas a ver, perdoná, que soy medio arborrágico. Muchísimas gracias.